Y hoy José Omar Menéndez, Secretario General de la Intendencia de Tacuarembó, nos dice cuáles son las medidas de protección que se tomarán para asistir a la fiesta de la Patria Gaucha. Es importante que comprendamos todos aquellos que concurramos a la fiesta de la Patria Gaucha, la importancia de cuidarnos entre todos. Las medidas a tomar en cuenta para concurrir a la fiesta y poder disfrutarla. No podemos olvidar el uso responsable del cuidado, el distanciamiento personal, la higiene, el uso del tapabocas en aquellos ambientes donde, si bien toda la fiesta se realiza al aire libre, puede haber algún lugar donde la aglomeración sea importante. Entonces queda, lógicamente, a pesar de ser al aire libre, el espectáculo a criterio de cada uno de los usuarios, el uso o no del tapabocas, por lo cual apelamos a un uso responsable de él y a adoptar las medidas que corresponden. Por parte de la organización se va a controlar el ingreso al evento para las personas que estén con la dosis completa de vacunas. El esquema completo de vacunación será exigido por los organizadores al ingreso, en una medida que nos permita también mantener el espacio dentro de las condiciones sanitarias responsables y de acuerdo a los protocolos que existen para los espectáculos públicos y están vigentes. También debemos agregar que se cuenta con un servicio de cobertura de ambulancias para el público y aquellas personas que participan de los espectáculos secuestres, sobre todo para la jornada de montas en el ruedo. La cobertura por los servicios médicos de emergencia de Tacuarembó va a ser permanente durante el evento. Esto ya es tradicional, pero se va a ceservar esta cobertura teniendo en cuenta las condiciones especiales en las que estamos viviendo. Ustedes saben que es importantísima la vacunación. Exhortamos a todas las personas para que se agenden, que reciban las dosis que correspondan y lógicamente los que no se han vacunado hasta el día de hoy, exhortarlos a hacerlo porque la única manera que tenemos de combatir la pandemia entre todos es vacunándonos.